Y sigue sonando la boleta musical No sé que tienen tus ojos, que me estoy volviendo loco Que me estoy enamorando de ti mujer, sos tan hermosa Que me estoy enamorando de ti mujer, sos tan hermosa Para mis amigos, allí en Buenos Aires No sé que tienen tus ojos, que me estoy volviendo loco Que me estoy enamorando de ti mujer, sos tan hermosa Que me estoy enamorando de ti mujer, sos tan hermosa Música Música